voy a hacer la primer modificación a la bestia por cierto ya tiene nombre le puse alerón que les parece bonito nombre esto no anda esto vuela vení te voy a mostrar las cosas que le voy a hacer a la moto primero le vamos a poner la silicona para proteger el tanque este hermoso tanque me voy a poner los guantes y vamos a empezar a trabajar si tu moto es nueva te recomiendo que pongas el protector esta pieza es original y sólo se consigue en la casa oficial de bm tarda unos 45 días precio unos 50 euros y es de muy buena calidad y y y y El que está trabajando es mi hermano, siempre quiso ser mecánico, no sé si me fío, hace chapuzas. La segunda cosa que le voy a hacer es esto, vení para acá, te voy a mostrar bien. Esto, ¿para qué sirve? Evita que nadie te toque el freno. Lo vamos a poner aquí, aquí tengo todos los tornillos, va a quedar súper súper chulo. ¡Suscríbete al canal! La tercera cosita que le voy a hacer a la moto y la más importante podemos decir, los diablos, muy importante para engrasar la cadena, para ajustar la cadena, es una herramienta muy útil. Y la posición va aquí, que hay una rosca, vamos a enroscar y lo vamos a dejar aquí. Aquí tengo el protector de pantalla. Este es original que viene de la fábrica de BM, directo de Berlín. Lo vamos a quitar y le vamos a pegar a este. Es como poner un protector de pantalla de móvil. Viene dos encima, vamos a usar uno y otro lo vamos a guardar, por si las dudas. El protector de pantalla lo compré en Amazon. Me salió unos 15 euros. La visión de pantalla bastante buena. Y vamos a hacer una cosita que va a quedar la moto súper chula. Quitar el asiento de pasajero y las pachitas que tenemos de un lado y del otro para el acompañante. La novia me va a matar, perdóname. Y le vamos a instalar el colín original de BM. Esto es un extra. Quitamos este y vamos a poner este. A que queda chulo. Vamos, que quitar las patas, cuatro tornillos. Creo que la estética va a cambiar. Le quitamos peso a la moto, sin kit de pasajero. ¡Gracias! 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 Esto y esto es compatible. Mi corazón es de Mercedes. Mi alma de BM. ¿Esta o esta? ¿Achí? ¿Cuál te gusta? Desde que probé esta moto, mi vida cambió. R, R. Estoy obsesionado. Estos faros alumbran mejor que el sol. ¿Qué parte más sexy? Vamos a quitar el marco de la matrícula. Vamos a quitar el marco de la Actuación. Vení, mirá, te voy a mostrar el resultado final A que queda más deportivo Una chulada Y el farro trasero de esta moto ¿Dónde está? Todo está acá También le vamos a poner picos de aire Firmado por BM Simplemente hermoso Una chulada Vamos a hacer un pequeño repaso Vamos a ver qué modificación le hice a la moto Lo primero que hicimos, protector de freno Quitamos las dos patitas traseras Y anulamos el asiento del pasajero Protector de pantalla Una de las cosas más importantes Protector de tanque Y no podíamos faltar los picos Una chulada Creo que llegamos al final ¿Te gustó la modificación que le hice a mi moto? ¿A mi bestia? Suscribite al canal Dejame tu comentario Y nos vemos en el próximo video ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!